El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor el compromiso de la Junta de Andalucía y de Juanma Moreno con Doñana. González ha destacado el anuncio que hizo el presidente del Gobierno andaluz de la adquisición de 7.500 hectáreas para ampliar la superficie de Doñana y así proteger al Parque Nacional de la pérdida de biodiversidad a consecuencia del cambio climático y de la situación de sequía. Se trata del hito ambiental más importante en el parque natural desde los últimos 45 años. El presidente del PP en Huelva ha asegurado que Juanma Moreno ha sido el presidente más preocupado por el medioambiente y por el Parque de Doñana de la historia de la democracia en Andalucía. Asimismo ha subrayado que Moreno en estos cuatro años y medio ha convertido la política medioambiental en un eje de la gestión de su gobierno, demostrándolo con hechos concretos, algo que no ocurre en el gobierno de Sánchez. El gobierno socialista de Pedro Sánchez sigue sin cumplir el anuncio que hizo el pasado 12 de mayo en un consejo de ministros extraordinario de adoptar medidas contra la sequía, medidas que calificó de actuación prioritaria para su gobierno. Con la adquisición de las 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma, el presidente de la Junta de Andalucía pone en relieve su compromiso con el espacio natural de Doñana, ampliándolo en un 14%, lo que hará que este espacio sea más resiliente.